Por un mismo amor, por un mismo espíritu, y por un mismo sentimiento, la amor de la vida, y por la gloria, rezo todo por mirar. Considerando a los otros superiores allí, buscando lo que hoy tengo, viendo los sentimientos de Jesús, igual siendo Dios, no retomó a mi la mente en su dignidad, sino que sumió y se hizo otro. Y he hecho creer como la convicción de cierro, muerde tiempo en todo hasta la muerte. Y que muerde, muerde de pecador, muerde de malhechor, muerde de cruz. Por eso Dios, no le subió, no le salgó, y le dio el nombre más alto que existe. Cristo, Jesús es el Señor, aleluya. Cristo, Jesús es el Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Cristo, Jesús es el Señor, aleluya. Cristo, Jesús es el Señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.